Estudiantes de distintas carreras de la Universidad de Costa Rica se trasladan a diferentes comunidades indígenas para contribuir con el proceso de formación de las y los colegiales de estas zonas. Con el objetivo de prepararlos para que tengan mayores posibilidades de ingreso en el sistema de educación superior, los y las estudiantes de la Universidad de Costa Rica se trasladan a estos territorios y ofrecen apoyo en distintas materias. Todos ellos y ellas forman parte del proyecto de tutorías estudiantiles que desarrolla la Vicerrectoría de Acción Social en las comunidades indígenas de Cabagra, Boruca, Casona, Alto de Chirripó, Reycurré, Cepecue, Amubri y Coroma. Por medio de la iniciativa, alrededor de 350 estudiantes de un décimo y décimo año de secundaria reciben apoyo en materias como Biología, Inglés, Español, Cívica, Estudios Sociales y Matemáticas. Los tutores que participan de esta iniciativa explicaron que la experiencia ha sido muy enriquecedora. El proyecto me ha brindado mucha satisfacción personal, que no es solo venir a dar tutorías por darles, sino es comprometerse con el proceso educativo, es tratar de que esos estudiantes logren alcanzar su diploma y que a su vez logren ingresar al sistema educativo universitario. También les damos a los chicos como las actitudes o tal vez las herramientas para que ellos puedan entender qué es posible para ellos llegar después de los exámenes del bachillerato a la universidad y tal vez llegar a la Universidad de Costa Rica. A mí me parece excelente porque la Universidad de Costa Rica nos abre a nosotros las puertas para conocer la comunidad, darles a ellos un poco de nosotros y también aprender de la misma comunidad. Además de dictar tutorías académicas en las materias que se evalúan en las pruebas nacionales de bachillerato, a través del proyecto los estudiantes de la Universidad de Costa Rica interactúan con las y los colegiales y los motivan y las motivan para que concluyan con éxito su proyecto académico. Me ha parecido muy interesantes estas tutorías porque nos han ayudado a espejar algunas dudas que traemos, verdad, lo que son las lecciones normales como institución y muy agradecidos con la Universidad de Costa Rica que nos ha brindado este apoyo y creo que es algo maravilloso y único. Es la primera vez que acá se realizan estos tipos de tutorías. Vengo de la Junta de Cierta Torreo Grande, viajo hora y media para venir hasta el colegio y mi cáncer a mí me ha servido mucho. También me refuerzo con las materias de los exámenes, todo, nos ayuda bastante. Los escritores son muy buenas personas, nos dan las materias bien, no son frictos ni nada, son otra vida. Y es muy bueno porque nos ayuda un montón y pues con que se trasladen desde acá nosotros también debemos aprovecharlo, no dejar esa oportunidad pasar. Vengo de la comunidad de Pueblo Nuevo, solamente medio norte del pueblo este San Rafael de Cicenca. En este proyecto participan alrededor de 40 estudiantes de la Universidad de Costa Rica que forman parte de la Facultad de Ingeniería Industrial, de la Escuela de Formación Docente, del Trabajo Comunal Universitario, del Programa de Liderazgo y también voluntarios. El programa de tutorías estudiantiles forma parte de las acciones del Plan Quinquenal para los Pueblos y Territorios Indígenas, el cual está adscrito a la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica.